Seguimos aquí para todos los televidentes de Somos o No Somos y tengo hoy un invitado especial que me ha aclarado muchas dudas y yo estoy segura que les va a aclarar muchas dudas a todos los televidentes de Somos o No Somos. Tengo aquí al doctor quiropráctico Alejandro Ozuna. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué es quiropráctica? Pues mira, Pablo, la quiropráctica es el arte, la ciencia y la filosofía que se enfoca en corregir las desviaciones que ocurren en la columna vertebral para que el proceso del cuerpo humano, el cerebro enviándole un mensaje a todas las partes pueda estar maximizado, pueda estar al 100%. Cuando eso ocurre, entonces la persona puede funcionar al máximo, tiene mucho menos dolores y muchas menos enfermedades, eso es lo que nosotros hacemos. Usualmente, yo tuve la experiencia de visitar un quiropráctico, es como los dentistas, usualmente las personas tienen un poco de recelo, de rezago a visitar un quiropráctico porque piensan que los tratamientos son un poco invasivos o que van a doler. En tu caso, en tu oficina que está en Caguas, ¿cuáles son los tratamientos que ustedes ofrecen para las distintas condiciones como quiropráctico? Sí, eso es algo bien importante y hay muchos mitos acerca de la quiropráctica, pero hoy en día, pues la quiropráctica ha avanzado grandemente y nosotros utilizamos diferentes tipos de técnicas en las cuales no incluye ningún tipo de craqueo de los huesos, lo que se conoce como los craqueos de los huesos, ese tipo de cosas. O sea, si nosotros vamos directamente, depende de cómo está establecida la columna de la persona en este momento para ver cómo podemos mover la columna vertebral hacia un modelo normal, lo más normal que podamos. O sea, que no se utilizan craqueos, yo sé que muchas personas tienen ese miedo a través del craqueo y las cosas, nosotros utilizamos unos instrumentos específicos y unos ejercicios para corregir la columna de una forma segura y efectiva, que es lo más importante. ¿Cuántos años tú llevas practicando como quiropráctico y dónde estudiaste, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico? En Puerto Rico llevo tres años y medio y definitivamente estudié en Estados Unidos, en Puerto Rico no se ofrece, el doctorado en quiropráctica ya no está aquí, estudié en Estados Unidos, en el estado de Georgia y llevo aquí en Puerto Rico tres años, estuve dos años, perdón, en el estado de Georgia practicando y llevo tres años y medio aquí en Puerto Rico. ¿Qué beneficios va a encontrar el paciente cuando visita un quiropráctico y cuáles son las condiciones que se pueden aliviar? Y yo sé que son tres preguntas en una, pero me las puedes ir contestando una a una. ¿Y cuáles son los beneficios que la persona va a ver ya visitando el quiropráctico? Obviamente no de una sola visita, sino con un tratamiento continuo. Pues mira, muchos de los beneficios, inicialmente muchas personas vienen buscando ayuda con su dolor. Como yo les dije anteriormente, la quiropráctica no ayuda, no da tratamientos para el dolor, sino que se enfoca en corregir la columna para que el cuerpo pueda funcionar. Obviamente cuando esto ocurre, pues el dolor desaparece y las personas pues tienen mejoría con muchos problemas. Ahora mismo, mira, con dolores de cuello, por ejemplo, dolores de espalda baja, hay muchas personas con que tienen desviación en la columna baja o escoliosis, vemos personas con presión arterial que mejoran, con diabetes, con problemas digestivos, migrañas. ¿Por qué? Porque cuando alineamos la columna correctamente, pues el cerebro puede conectar con esas partes y funcionar al máximo. O sea que el cuerpo es una creación divina, está conectado uno con otro, que si usted tiene, como tú estabas mencionando, una desviación, pues obviamente estamos hablando ahorita que el oxígeno no va a subir bien al cerebro, las personas pueden tener condiciones, no meramente solamente por esto, pero pueden tener condiciones como alta presión, discos herniados, dolores de espalda. O sea que visitando un quiropráctico usted puede conseguir el alivio que usted necesita, es bien importante que usted visite a su médico primario, ¿verdad? Usualmente las personas pueden ir a tu oficina sin haber visitado a un médico generalista. Definitivo, y definitivo que sí. Y la realidad es que muchos médicos no conocen qué es lo que nosotros hacemos y no te van a un referido hacia un quiropráctico, pero las personas pueden entrar a una oficina quiropráctica directamente porque somos proveedores primarios, así que no tienes que preocuparte, no tienes que ir a tu médico. Obviamente si quieres ir a tu médico es magnífico, pero usualmente los médicos no están entrenados en el proceso que nosotros hacemos y no entienden exactamente qué es lo que nosotros hacemos, pero sí, puedes ir directamente a la oficina. O sea que es bien importante que usted puede visitar la oficina de Alejandro en Caguas. ¿Cuál es el número y dónde está localizado? Usted puede ir sin haber visitado a su médico primario, usted puede ir si usted tiene alguna de estas condiciones, padece de dolor, usted tiene desviación, usted siente que hay algo como a mí que a veces el cuello como que me estrilla un poquito, a veces le da, pero usted necesita visitar un quiropráctico. ¿Cuál es la dirección y a qué número pueden llamar? Pues mira, estamos en la avenida Luis Muñoz María en Caguas, eso es cerca del Fondo del Seguro del Estado, nuestro número de contacto es el 961-3809-787-961-3809. ¿Tienes alguna página de internet, Facebook, Twitter, donde las personas puedan entrar? Y como todos tenemos muchas dudas con respecto al quiropráctico, que puedan buscar más información. Sí, definitivo, tenemos, estamos en Facebook Vitalidad Wellness, Vitalidad Wellness en Facebook, tenemos en YouTube un canal también Vitalidad Wellness, que tenemos un sinnúmero de videos, creo que tenemos 90 videos ahora mismo, y tenemos nuestro blog que es doctorozuna.com, www.doctorozuna.com, ahí tienes videos, artículos que yo he escrito, etcétera, o sea que ahí tienes toda la información para que te conteste todas tus preguntas, están en ese blog ahí. Bueno doctor, muchas gracias, en unos próximos programas vamos a estar cubriendo otros temas y otras preguntas que tienen los televidentes de Somos o no Somos, que ya nos están escribiendo con respecto a la quiropráctica. Gracias y después voy a pasar por la oficina para ver si me dan un alineamiento y me alinean este cuello que a veces me suena un poquito, porque Chamba me tiene trabajando y Tato también. Muchas gracias, Tuba. Gracias, gracias. Continuamos aquí en Somos o no Somos, no te vayas. Gracias.